saludos amigos de tecno week el día de hoy tengo acá un samsung a 71 esto te puede funcionar para otros tipos de modelos vamos a hacer lo que es una restauración de fábrica es decir cuando tienes tu equipo y por ejemplo lo vas a vender lo vas a regalar y quieres borrarle todo lo que tiene pero vamos a hacerlo de una manera segura y desde dentro del sistema bien hay dos modos está este modo que es el modo desde dentro del sistema y es el otro modo que es un harry set que se utiliza de otra manera diferente vamos a hacer esto miren este es el modo que se utiliza de manera normal por dentro del sistema para hacerlo tienes que dirigirte a configuración o ajustes utilizando acá por ejemplo en el pequeño engranaje luego de ahí te vas a dirigir a donde está tu cuenta tu cuenta google o tu cuenta samsung es bastante importante que elimines tu cuenta google tu cuenta samsung antes de hacer una restauración o un restablecimiento de fábrica como vamos a hacer ahora ok para hacer esto deslizamos y buscamos acá hasta donde dice cuentas y respaldo en cuentas y respaldo le damos acá arriba administrar cuentas y aquí vamos a ver las diferentes cuentas facebook whatsapp etcétera aquí lo que nos importa es primero que todo borrar la cuenta google para hacerlo le damos un toque tu cuenta luego le damos a eliminar cuenta acá abajo nos va a preguntar si queremos eliminarlo y le damos a eliminar ahí se eliminó tu cuenta google aquí por ejemplo en este caso este equipo tiene una cuenta samsung que también hay que eliminar la cuenta samsung lleva a lo que es una confirmación es decir no se puede borrar sin ponerle la contraseña desde dentro del sistema así que vamos a hacerlo un toque eliminar cuenta y le damos acá abajo a eliminar cuenta de ahí nos va a mandar a esta área que está acá y le vamos a dar a donde dice cerrar sesión y acá nos va a preguntar entonces cuál es la contraseña de la cuenta una vez le ponemos la contraseña a la cuenta ya podemos darle a realizar y se cerró la sesión de la cuenta de esta manera esto tenemos que hacerlo siempre 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 antes de hacer lo que es una restauración o restablecimiento de fábrica de cualquier dispositivo de cualquier marca ok entonces una vez salimos aquí miren la opción que nos aparece acá abajo que dice restablecer esa es la que andamos buscando la pueden usar desde aquí o pueden salir y en el buscador escribir restablecer entonces vamos acá a buscar la opción que dice restablecer los valores predeterminados bien vamos a valores predeterminados y acá se sombrea automáticamente restablecer valores predeterminados esto va a hacer que nuestro equipo se restaure completamente y quede limpio como el primer día que salió de la fábrica aquí nos da un listado de las cosas que ya les dije sobre que hay que ahorrar la cuenta google y todo eso así que vamos a presionar acá restablecer y luego le damos a eliminar todo en este punto yo tienes un patrón una contraseña una huella el equipo te va a pedir autorización para hacerlo ok así que vamos a darle a eliminar todo de esta manera el equipo va a hacer su proceso por sí mismo y él va a apagarse y a encender entonces eliminando cada archivo fotografía vídeo audio nota y luego reiniciará ese proceso de reiniciado se va a tomar un poco más de tiempo de lo común así que no te asustes es solamente cuestión de esperar a que el equipo termine de hacer su trabajo el mismo es recomendable que el equipo tenga un nivel aceptable de carga por encima de un 40 por ciento muy bien como ven acá marca un minuto 30 y ya más o menos tenía 30 segundos corriendo cuando puse este cronómetro acá así que se toma alrededor de dos minutos este proceso una vez que estamos acá entonces vamos a configurar el equipo para el nuevo uso vamos a entrar acá vamos a poner el teléfono en español vamos a aceptar y vamos a iniciar seleccionamos esta opción y le damos al siguiente aquí nos va a pedir que configuramos una red wifi no es obligatorio ya que usted borró su cuenta google de cuenta samsung antes de hacer el proceso así que lo podemos omitir si este proceso no te permite omitir quiere decir que usted no borró su cuenta google y tiene que ponerla si el teléfono se la pide tiene que ponerla de manera obligatoria no copiar siguiente más aceptar acá te va a pedir que pongas una contraseña un patrón un pin lo que usted desee si usted quiere hacerlo lo puede hacer seleccionando una de estas opciones y si no pues simplemente otra vez omitir y lo puede hacer luego omitir omitir apagamos estas opciones que son opcionales no en todos los equipos aparecen vamos a más aceptar y enviar y acá finalizar cuando tocamos el botón finalizar ya el equipo se abre y todo queda listo como si este equipo fuese nuevo de fábrica listo para usar completamente todo limpio y en blanco sin datos anteriores así que lo puedes vender o regalar con la confianza de que tus datos anteriores ya no están ahí espero que te haya servido el vídeo no dudes suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias